¡Es mi hermano! ¡Es mi hermano! ¡No soy yo! ¡Sí! ¡No me lo hago caro! En el Twitter me mandaron LTA. No sé qué... La cantidad de LTA que me mandaron el día de hoy. Como 500 LTA. Todavía no sé qué es. No me digan. A propósito. Bueno, a ver. Me da la impresión que lo de Palermo... Lo de San Filipo siempre es polémico. Pero hay algo en lo que uno tiene que darle la razón. Me parece que Palermo no es un gran jugador. Es un gran goleador. Es goleador, no es un gran jugador. No tiene técnicas. ¿Y qué importa? Si vos tenés que elegir entre Milito, Higuaín, Tevez, La Bessi que se quedó afuera, Lisandro López que se quedó afuera, por ahí elegís a ellos. Pero tiene un don. Vos fijate que la familia de Palermo fue ayer a Sudáfrica. Llegó ayer. Y justo ayer, él entra. Y ayer hace el gol. Y hoy, le tocaba al número 18 hablar en la conferencia de prensa. Porque son números correlativos. ¿Qué importa la habilidad si el tipo es un hacedor de sueños? Seguro. O sea, le vamos a contar algo a eso. Estamos hablando de el gol de Palermo, como ese ha sido el consagratorio para la final del Mundial. Fue el segundo gol que definió un partido, que iba allá a Argentina ganando 1 a 0. No le saques mérito. Clasificamos gracias a un gol de él. No le metes mérito. Pero esto va sumando fichas. Perdón, no le saco mérito. Lo que digo es, no inflemos tanto el globo, me parece, porque faltan muchos partidos más. Pero también es cierto que Sanfilippo habla, desde el lugar que habla, porque fue un jugador muy importante, y los que lo conocieron y lo vieron en una cancha de fútbol, saben que fue un gran jugador de fútbol. Pero no hay ningún registro. Y él, como que está buscando todo el tiempo que le reconozcan que él es mejor que todos los que están ahora jugando. Y quizás sea cierto, pero no hay forma de compararlo. Y la gente chica no lo vio nunca jugar a la pelota. Lo tenemos acá a Gustavo Héctor López, que nos va a anunciar cuáles son los 11 titulares que van a entrar para enfrentar a México el próximo domingo. ¿Ahora? Más adelante. Pero te jugás con los 11. Es fuerte eso. Me juego con los 11. No te jugaste con los 11 para el partido contra Grecia, y lo acertaste. Hoy es jueves. Hoy es jueves. ¿Estás en condiciones de jugar? Para Domingo Ciudad. Va a haber cambios. Va a haber cambios. Va a haber cambios. Lo vamos a ver. En exclusiva, los 11 titulares. ¿Cuánto cambios? Dos. Dos con respecto a un partido, ¿no? Ah, este final o el anterior. Mucho. ¡Fuegarse! ¿Del panel también? Acá no hay panel. No, por favor. Hablemos del problema familiar de Michele. Sí, de Michele. Bravo. Es bravo. Es bravo el abuelo. A ver, espera, espera. Se va a estar. Se va a estar. Es bravo tener una mujer, ¿no? Que tenía problemas de pareja a propósito. La verdad no tengo la menor idea. Tenía muchas distracciones. Pero uno lee, escucha. Pero aparentemente, Evangelina va para Sudáfrica ahora. Sí. El suegro. Y creo que venga con el suegro. El suegro la enterró, ¿no? Primero que desenterrarla y subirla a la vez. Me parece bastante machista y troglodita decir que la mujer solo tiene que acompañar al hombre. ¿Y por qué no decir que el hombre tendría que estar acompañándole a la mujer? Machista y troglodita mundial. ¿Qué opinas del señor? Pará, 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 pará. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Qué dijiste? Machista y troglodita. ¿O vos decís que de Michelli deje todo, deje el fútbol para acompañar a Evangelina que está bailando por un sueño? Dejame de joder. No, pero ¿por qué tiene que dejar hacer su tabela? Porque no está jugando al fútbol. Gracias. Pero, perdóname, perdóname. Estás jugando un mundial. La diferencia más importante y definitiva... A mí me importa el fútbol y lo haría. Ahora, una mujer no le importa el fútbol. ¿Por qué tiene que acompañar al fútbol? Tendría que de Michelli venir al lado de Tito y de Tinelli. No, o no. Y ver a Evangelina. Está perfecto que cada uno siga haciendo su carrera y no por eso se dejan de querer. A ver, vamos, José Fino, te casás con el Tuiti Carrario. ¡Oiga! ¡A Olimpo de Bahía Blanca! Y el Tuiti le dice, me llamaron de Olimpo para que vuelva. Ascendió primero. No sé vos, ni en pedo, me quedo un duro de mar o te vas a Bahía Blanca. Yo me quedo un duro de mar, chicos. No te disculpas. Es un... La donna no es una persona cuantilada y es un hombre de la donante y el padre de él. Y el don celestial de la tarde muy bien al varón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Está en el low! ¿Quién vino? Barry White vino. ¿Quién vino? Ojo, entre vos y yo. Ojo. Ojo, sé que tenés letra contra mí. Ojo. ¡Oiga! ¿Estás dateado? Estoy dateado. ¡Tonieti! ¡Oh! ¡Tonieti! ¿Te viene el informe? ¡Qué tipito que soy! ¿Te viene el informe, Toñieti? ¿La verdad? Sí, estuve mal. ¡Que sos un desastre! ¡Sos el peor que el gordo! ¿Qué gordo? ¿El gordo? ¡Meno mal que no viro! ¿Qué, no te gusta? ¡No, no! El chavo no, no. ¿Le dieron descanso, chavo? ¿Sí? Sí. ¡Meno mal! ¿Huele Fabio Alberti, no? Escuchame, Toñieti. A Palermo, lo llevé yo. Sí. A Palermo, lo puse yo. Y al gol que hizo Palermo, lo hice yo también. ¡Ah! 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 López, te felicito. Vos sos un buen periodista. Muchas gracias. ¡Muy bueno! ¡Bien, Diego! ¡Te banqué siempre, Diego! ¡Siempre! ¡Gracias! Bueno, acá la que sabe mejor de fútbol es la piba. ¡Bien! ¡A ver! ¡Levantate! Te voy a ir para acá un ratito. ¡Qué lindo! ¡Ven, Diego! ¡Solmétase! ¿No tiene excusas para hacer... ¡Vale! ¡Solmétase! ¡Vamos, Pozo! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ey! ¡Enfermera! ¿Qué enfermera? ¿Qué enfermera? ¿Dónde hay enfermera? ¿Es así? Está bueno, yo le puedo asegurar que conozco. Por la copia lo decís. Los tres podemos hacer un programa deportivo. ¿De a manito, Diego? Sí, puede ser. Bueno, Josefina, vos sí que me podías hacer un gol al corazón. ¡Eso puede remate! ¡Eso puede remate! ¡Eso puede remate! ¡Va de vuelta! ¡Va de vuelta! ¡Va de vuelta! En la repetición en las cuatro, va de vuelta. ¡Va de vuelta! ¡Gracias, Diego! Gracias, Diego. ¡Gracias! Y que te trajo. ¡Sogarte a la peluja!